Una noche me alejé Fue tu amor que me obligó Ya no quiero más de ti No eres mujer para mí Te burlaste de mi amor Y muy poco de dolor Tú no tienes corazón El castigo lo da Dios No pretendas volver Déjame seguir así No recuerdes el ayer Que yo jamás volveré En las noches pienso más De lo que te pude dar No fui un imbécil Nada más Te pude dar Te pude dar Te pude dar Tengo otra en tu lugar Que me da sinceridad Te pude dar Y la quiero de verdad Te pude dar Te pude dar Te pude dar En las noches En las noches pienso más Te pude dar De lo que te pude dar 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 Te pude dar